En la vida del autor, Chavis Bosman, lamentablemente llegó su fin el 28 de agosto, tras perder una gran batalla que tenía contra el caso del Colo en el año 2016. Sin duda, una pérdida y golpeó muy fuerte al cine, pero también golpeó al género deportivo. El autor estadounidense de 40 años participó en la película que le hicieron homenaje a Enrique Robinson, la cita del 42, que fue estrenada el 2013, dándole vida así a la historia de Jack Robinson, el primer afroamericano que llegó a las Grandes Ligas. La Liga, como habría dicho, en el momento de que Jack Robinson subió a las Grandes Ligas, por su gran hazaña, la Major League hizo un día especialmente para ese joven que es el 15 de abril, pero en este año no se logró el 15 de abril por la pandemia del Colo en el Vido. Y lamentablemente, la MLB decidió hacerlo el 28 de agosto y gran dicha coincidieron con la muerte del gran autor. Y el jugador de cuadro de los Tigres del ISEI, que en la última temporada jugó para las Estrellas Centrales, Anderson Hernández, hoy, la tarde del viernes, anunció su retiro. Cabe destacar lo siguiente, que Anderson Hernández, por su gran desempeño, dejó todo en el terreno y anunció su retiro en Instagram como a través de su cuenta de Twitter. Anderson Hernández es un ícono de la historia de béisbol organizado en la Liga de Profesión Dominicana. Jugó para 16 temporadas en el equipo del ISEI y su última temporada jugó con las Estrellas Centrales. Anderson Hernández también es reconocido por el grupo de los menores, que estaba convocado por Emilio Bonifacio, Eli Alvar y Anderson Hernández. Hernández jugó en las Grandes Ligas para los equipos New York Mecs en las mayores, pero su estadía de la Liga fue corta y jugó 6 años. Y pasando otra noticia, y el gran pelotero Manny Ramírez ha conseguido contrato en la Liga de Australia, que una entrevista que ya han vuelto lo siguiente, que ya habían palabreado, pero era como un co-debateo, y que también iba con su turnito, en cual esa liga se juega 3 días a la semana. Manny Ramírez, a su 48 años de edad, el tipo que lo firmó en la Liga de Australia, dice que a Manny le queda pelota. Pero Manny acaba de destacar lo siguiente, que a Manny le dijo que le encanta el béisbol, que él quería jugar con las Estrellas y bañas, pero tal vez le dio a no meter a jugar por su respeto por nombre, pero que también le pudiera quitar turnos en la lucha. ¿Será que Manny, a su 48 años de edad, le hará de qué hablar en la Liga de Australia? Bueno, vemos lo siguiente. Y hasta aquí fue la entrega, si te gustó, no olvides darle like, compartir, suscribirte, para seguir viendo más videos en tu canal deportivo de Bar Esports. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!